Ya no, ya no, siento como salvo a ti Ya no, ya no, siento tu voz De mañana voy, recogiendo tu voz Salva por el suelo voy, de mañana voy Ando, ando, rutas de tu corazón Ando, ando, perdido hoy Has cruzado ya la bandera sin retorno Lo he sentido, he escuchado Enloqueciendo tu voz, enloqueciendo tu voz Siempre ha decido tu amor Y no se quiere despertar Enloqueciendo tu voz, enloqueciendo tu voz Siempre ha decido tu amor Y no se puede levantar Enloqueciendo tu voz, enloqueciendo tu voz Todo en tus ojos mío Todo en un dulce mirar Era tan claro y lleno Creo en tu voz Por la noche voy, recogiendo tu oscura Por la tierra voy, por la vida voy Enloqueciendo tu voz, enloqueciendo tu voz Siempre ha decido tu amor Y no se quiere despertar Enloqueciendo tu voz, enloqueciendo tu voz Siempre ha decido tu amor Y no se puede levantar